¿Ustedes se imaginan? Un audio gigante Lo que me gustó de esta noche, de este live Es que me están dando pila idea para grabar para YouTube O sea, también le quería decir O sea, lo pensé Lo pensé, pero no lo... Yo lo dije en mi mente, no sé a ustedes les pasa eso Yo lo dije en mi mente, pero no les dije en vuelta Que si yo no subo el video La recomendación del video que usted me dio hoy El domingo o el sábado No se sienta mal Viene próximamente Yo voy a coger de todo lo que me dijeron Lo que sea más fácil Porque como ya les dije, mañana probablemente Yo no tenga mi carro Y ya ahorita muy tarde, pues yo salí a comprar los ingredientes Ya casi está todo cerrado, como quiera Entonces, si yo no hago lo que usted me dijo En el video de esta semana Viene pronto Porque me están diciendo pila de vaina buena para hacer Un bicocho de mango Si ustedes recuerden, yo no sé si te invito a ese meme Que es un bicocho y tenés decir que happy birthday Con salami Hola, ¿y cuándo vienes para el campo? No sé cuándo vaya para Santo Domingo La verdad Entonces, recuerda no me deja ni respirar bien De plátano Oye, eso me da buena Cuando yo era chiquito yo siempre quise así Que me sorprendieran con un bicocho de plátano Así como un mango Pero nunca Me da un bicocho de verdad Como que quien quise un bicocho de verdad Pero, ¿y qué es lo que tendría con dulce de bacalao? Un dulce de harén ¿Cuándo usted me ha vivido eso? Que el que le hace un loco el video Bueno, que eso se hace Aunque yo nunca lo he probado La gente dice que es pila de bueno Un loco el video es como comer sopa con arroz Como cuando usted se bebe el caldo primero Yo sí saludo J, H, H, J, H, X, H Señores, yo no veo Dulce de naranja Apuntado, anotado Un loco el video Eso se hace de verdad Yo oigo a la gente que come de carros con queso Eso es verdad Porque En mi infancia no fue la mucha No era lo mucho cosa rara que yo comía Porque mi abuela Casi todos los días cocinaba lo mismo Y era como cosa básica Mi abuela Lo más raro que mi abuela hacía Era A sopao Y ustedes saben cómo me siento Acerca del a sopao Pero mi abuela hacía cosas básicas Como arroz, habichuelas Bueno, hace porque ya está viva Gracias a Dios Habichuelas Blocrios Viverio Ahí nace Es verdad bueno el loco el fideo Pero a qué sabe A un loco el normal Creo que es rechelli Y loco el de mosquitos O de lengua mime Usted se imagina Y oreja de mosquitos Un loco el final Ustedes pueden creer No ha terminado de pintar La flor todavía Estén ¿Para dónde va? Pasar Víctor ¿Qué es lo que? Que me ha gustado ¿Qué es lo que Víctor? ¿Cómo tú estás? ¿Qué es lo que? Ok, entonces ¿Quién hace un loco el fideo Y me invita a comer? Ya me sucia de nuevo Pero de verdad La gente come arroz con queso Así Lo creo de queso Y vaina así O sea, yo no estoy relajando Ni nada No creas que yo me estoy burlando O sea, una De verdad De verdad De mi corazón Yo le estoy preguntando Una pregunta de verdad De verdad De verdad Que yo quiero saber La respuesta Que no Es un caño Que yo tengo ahí De la 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 De rata Usted me dijo Usted me dijeron Que no le molestaba Ahora le molesta Ustedes Decídense Hola Gisauri Mi amor ¿Qué era Que el Fristro De la De la De la De la De la De la De rata Si veo Otro Comentario Del caño Lo apago Que Volví Me Oyen Porque Cada Vez Que Me Llaman O Algo Yo He visto Priner Comiendo Pan Con Banano No Priner Priner Se come Una Gente Fácilmente Priner No Nos Come A Nosotros Porque Nosotros No Nos Dejamos Mi Ubicación Me Va Traer Los Vídeos Me Dijeron Que Locre Fideos Con Carne De Reguisa Es Bueno Entonces Eso Es Lo Que Quiero Si Me Lo Va Traer Mira Te La Digo Ahora Mimo Arroz No El Arroz Con Cachú No Es Yo Lo Como Todos Los Días Pero El Arroz Con Cachú No Es Tan Malo O sea No Que Yo Comer Arroz Blanco Con Cachú Me Entienden Pero Por Ejemplo Si Estoy Comiendo Arroz Con Huevo Cachú Ok Arroz Con Salam Cachú También Se puede Comer Se puede Comer Eso También Hola Angelina Mi Amor Es Miranda Jenny Gwaleska Gwaleska Y ahí Tenía mucho Que no Oye ese Nombre Tu Nombre Muy Lindo Gwaleska Jenny Gwaleska Yo No Estoy Ignorando Emilia Ustedes Son Chimoso Dejen Eso Luis Mi Amor Cuando Serás Mi Novio Cuando Compré Vanillo No Mentira Cuando Tú Quieras Van Go Frito Y Te Voy A Responder Aunque Mango Aunque Yo No Sé Por Qué Estoy Hablando Porque Imagínense Un mango Frito Con Helado Cuando Vaya Nave Bueno Porque Casi Todo Lo Frito Bueno Como Que Lo Frito Cuando Algo Es Frito Como Que Es Bueno Entienden Estoy Sudando Se Lee Selly Pérez Mi Amor Y Ese Flow Tú Sabes Aquí En Mi Hacienda Pintando En Un Día De Campo Yo Quiero Comprarme Una Hacienda Una Hacienda Una Hacienda Sí Un Flow De Pablo Cobán Tú Le Llega Lo Deja Crecer El Bigote No Se Por Yo No Se Que Estoy Hablando Porque A Mi El Bigote No Va Crecer Tanto Por Fin Termina La Flor Miren Ok Ahora Ahora Díganme De Que Color Le Pinto La Flor Que Está Dentro De La Flor Cobran Cobran Mariel Mi Amor Creo Que Lu Explica A mí Ese Calor El Color O Calor Porque Tengo Los Dos Tengo Calor Y Tengo Un Colón El Filtro Se Llama No Tiene No Aparece El Nombre Pero Tiene De Un Muñequito Que Está Así Así Está Muñequito De Filtro Amarillo No Porque Ya Tengo Esas Amarillas Díganme Otro Color Que No Te Cercar Morado Se Fue Morado Y Yo Tengo Morado La Pintura Me Tengo Dejando Abierta Ya Me Dijeron Morado Y Se Fue Morado Pero Guarden Su Sugerencia Para Cuando Nos Vamos Para Otra Pieza Este Sigo Durapila Porque Tiene Pila De Detalle Que Puerkera Se Lo Tapa Porque Total No Se A Ver Con El Morado Luis Necesitamos Más Vídeos De La Escuela Ustedes Les Gusta Ok Vamos A ver Cuál Vídeos Ustedes Les Gusta Le Gusta Más Lo De La Escuela O Lo De La Familia Esos Son Los Dos Más Que Yo Hago Es Raro Que Yo Bueno Llego Más Vídeos De Más Cosa Y Antes Que Me Digan Si Yo Sé Que Tengo A Ricardo Botado Hablando De Eso Mi Gente El Que Me Diga De Que Ese Polo Che No Sé La Verdad Lo Voy a Decir Como Este Polo Che Fue Que Yo Gala El Primer Vídeo De Ricardo A ver Que Me Do Cuenta Así Que Ricardo El Pobre Ya Ricardo Yo Voy a Hacer Más Vídeos De Ricardo Próximamente Pero Es Como Que Si Tienes Supe Los Videos De Ricardo Son Lo Que Más Yo Tengo Que Pensar Para Hacerlo No Sé Por Que Los Otros Me Salen Naturales Pero Lo De Ricardo Es Como Que Es 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 Lo Que Más Yo Tengo Que Pensar No Sé Por Que Me Pasa Eso Y Me Da Liza Porque Con Eso Fue Que Todo Mundo Con Ricardo Porque Todo Mundo Me Conoció Que Ya La Estamos Pintando Morada Esto ¿Le Gustan Todo? Si Tengo Mucho Ganado Lo De Ricardo Es Como Que No Sé Yo Tengo Como Fase Con Mi Con Mi Video Al Principio Era De Ricardo Y Usted Te Recuerda Que Era De Ricardo Y Nada Más De Juego Que Jugaban Y Después Yo Me Movil Para La Familia Y Después La Familia Me Quede Con La Familia Y Me Movil Para La Escuela Después Tenía La Banquera Un Tiempo Como Que Yo Tengo Como Que Yo Quemo Las Estapas De Los Videos Mio Me Entienden Como Que A Mio Me Gusta Estar En Un Solo Vamos De Sistema De Mi Video No Se Por Qué Como Que Mi Miente Así Mi Miente Trabaja Rápido Mi Miente Yo Me Aburro Rápido De La Cosa Entonces Parece Como Que No Sé Aquí hay un aguacero ¿Me Entienden? Hola Do Do Roma ¿Qué es lo Que? Britney Así se dice tu nombre Mi amor Perdón Si no lo digo Bien Hola Pero Sí Entonces Mi Gente Quebra Son las Y 48 Me voy A la Once Porque Tengo que Entregar Una Tarea A la 12 Y Tengo Que Terminar Así Que Le Bueno Mi Gente Me Voy A Tener Que Ir Porque Mis Amigos Me Están Llamando Me Llamado Pila De Ves Creo Que Me Necesitan Entonces Los Quiero Tampoco No creo Que Lo Termine Hoy Entonces Puedo Hacer Que Mañana Vuelva Live En La Tarde Porque En La Tarde No Voy A Hacer Y Si Mi Gente Aunque Ya Cualquiera Termine Esta Flor Si Amo Termine Esta Flor Para No Dejarlo Así En Vemba De Repente Cuando Termine Cuando Termine Esta Flor Me Todavía No Me Voy No Salgan La Flor No Se Ha Acabado Que De Lo Estoy Terminando Ahora Me Vi Un Comentario Dice Que Luis No Quiere A Uno De Los Chimes Lo Dije Verdad Tengo Una Hambre ¿Por qué Va Se Huelga Me Da Risa Como Yo Nada Más Miro Y Prevento Lo Que Veo Rápido Que Mi Gente Le Quedan Cinco Cuatro Tres Dos Dos Y Medio Espérense Ya La Termine Entonces Si Mi Gente Ya Me Voy Mañana Lo Terminamos Y Si Mi Gente Nicole Mi Amor Te Amo Si Mi Gente Ya Hasta Aquí El Live De Hoy Espero Que Le Hagan Gustado No Le Voy A Decir Que No Veo Mañana Voy A Hacer Lo Posible Ya Porque Voy a Hacer Lo Posible Por Volver Live Mañana Y Perdón Que Casi No Voy Live Pero Como Que Voy A Trata Así Que Mi Bigote Y Mi Pintura Nos Pedimos Mira Donde Lo Dejamos Y Si Mi Gente Live Los Quiero Y Mándenme La Receta De Las Ropas Esa La Mañana Y Si Aquí Tienen Un Beso Y Pónganse Su Macara Y Vacúnense Y Dejen De En El Medio Sin Macara Ok Bye Mi Gente Los Quiero